Empezamos deportes en Telepaís Meridiano. Luego de perder frente a Diestrongues, volvieron todas las críticas en la hinchada de Oriente Petrolero. Para el directorio, para los jugadores, pero fundamentalmente para las actitudes del técnico Néstor Clausen. Para Romer Roca, ex figura de Oriente Petrolero, lo que hizo Néstor Clausen es una falta de respeto. También mostró su molestia porque el técnico abandonó el equipo en el partido frente a Destroyers. En esa actitud que él pone en la cancha, creo que da mucho que desear. Imagínate, un partido, no recuerdo bien, que se sale de la casamata y se va. Eso no se hace, él tiene que aguantar hasta lo último. Y el domingo que fue que empezó a insultar a la hinchada, es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los dirigentes y hacia la hinchada más que todo. Para Romer Roca, estas actitudes no deberían soportar la dirigencia. Desde su punto de vista, el estratega debería dejar el plantel verdolaga. Con esta actitud ya que son varias veces, yo creo, yo creo que tiene que irse. Por su actitud y porque el equipo anda mal. ¡Gracias! ¡Gracias!